no te quites por favor no te quites de los caminos del señor no te quites de tu relación íntima con dios no te quites y no te arrepientes de haberle entregado tu corazón a cristo no te quites de haber comenzado a confiar y a creer en las cosas del señor sabes algo cuánto daría el diablo para que tú te quitaras pero sabes algo ya cristo dio todo toda su vida él entregó su vida y en la cruz del calvario por ti por mí y sabes algo el diablo va a usar a tu padre a tu madre el diablo usar hasta el pastor y a la pastora el diablo va a usar lo más que tú piensas que no va a usar eso usar el diablo imagínate tu propia carne tu propio cuerpo que que está siempre contigo las 24 horas del día hasta eso va a usar el diablo porque porque tu carne tu cuerpo va a decir mira no ores no leas la biblia no te metas con cristo no vayas para la iglesia el diablo va a usar todo todo lo posible para que tú te desvíe tu confianza y tu fe en dios señor lo reprende el diablo usar todo 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 para que tú te quites pero en este día o en esta noche cuando tú estés escuchando este mensaje recuerda mi consejo es no te quites porque si tú te quitas dime que tú tienes sin dios nosotros no podemos hacer nada tú crees tu amigo y amiga que estás sin cristo tú crees que puedes hacer algo pero sin dios nada podemos hacer o tú le perteneces a dios o tú le perteneces al diablo pero tú no te estás creyendo que disque a que sin estar en los caminos del señor tú estás con dios no 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 la misericordia de dios es bien grande y si tú estás respirando y si estás con vida es por la misericordia del señor pero hoy dios te hace un llamado y te dice ven hijo mío dame ahora mismo tu corazón porque porque la venida de cristo está más cerca de lo que tú y yo creemos que viene y ahora mismo tú partes de este mundo viene la muerte a tu vida porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de estos juicios y sabes algo ya perdiste la oportunidad de ser salvo y si tú llegas a saber cuántas personas están en el infierno deseando que tú sepas que ese ese lugar es real sabes ahora mismo hay muchos familiares tuyo y mío que están en el infierno sino porque hoy día todo el mundo se muere y todo el mundo va para el cielo nunca nunca he escuchado en un velorio que digan fulanito o fulanita se lo llevó el diablo nunca he visto y ni sabido de una persona que se haya muerto y que abiertamente se diga se perdió no pero sabes algo la realidad de este vídeo de este momento que yo te quiero decir a ti es que hay mucha familia tuya y mía que se perdieron y que desearían que tú y yo no llegáramos allá pero no me hagas caso pescado no me hagas caso di esa es una loca que todos los días habla del señor esa es una loca que lleva más de 10 años predicando cantando llevando la palabra del señor y lo que hace es perdiendo el tiempo pues sabes algo si tú si tú crees que yo estoy perdiendo el tiempo pues sigue durmiendo de ese lado después no te quejes después no te quejes como los que se están quejando ahora mismo en el infierno porque no quisieron hacer caso porque vivieron una vida mediocre ante el señor porque vivieron una vida tú sabes cómo tibia sabiendo cómo es que se hacen las cosas pero haciendo las cosas como a mí me da la gana o viviendo una vida súper súper descuidada o súper fría que no le importaba tres pepinos buscar del señor pero ahora mismo son lágrimas 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 porque porque ya cayeron ya perdieron su oportunidad pero tú que en estos momentos me estás escuchando tú si tienes la oportunidad abre tus ojos y como dije al principio si tú estás en los caminos del señor por dura que sea la tormenta por fuerte que sea la prueba aunque sea arrastrándote aunque sea tú sabes pero no te quites tomate de la mano de jesucristo levanta tus manos al cielo agárrate de la cota de justicia agárrate de la mano del señor porque dios siempre está dispuesto a ayudarnos no importa por la prueba que tú estás pasando recuerda que cristo